Hey, ¿qué pasó? Seforrules. Estamos aquí en un nuevo video en Minecraft. Aquí, no. No se ha podido mezclar. Bueno, pues así. Yo os creo que activo hace dos días. Tengo el título. Solo perdí el vídeo de hoy. y haciendo las locuras de siempre vamos a dormir por mi atajo que yo conozco vamos a dormir vamos a dormir A mi hijo, un bojito con esto, un bojito con esto, si me dan un set, me dan un poco de un bojito con esto, si me dan un poco de un bojito con esto, se me dan un poco de amor. ¡Apúchale un huevito! ¡Los masos! ¡Ningún! ¡Está para allá! ¿Quién quiere hacer mi cena? ¡Tú veras que quiero! ¡Gracias! ¡Mi tenita! ¡No, no! ¡Tu huevito! ¿Qué haces? ¡Tu huevito! ¡Tu huevito! ¡Hasta mañana! ¡No le doy de tragar! ¡Mis salidas secretas por aquí! ¡Paz! 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 ¡Que por mes! Otra vez voy a poner Primero voy a poner ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color son? ¿Qué? ¿Mesa crafteo? ¡Vamos! Ay, que señor! y 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